Infinitos consejos ¿Qué es el equinoccio de primavera? El equinoccio de primavera es un acontecimiento astronómico que protagoniza la Tierra y el Sol, el momento en el que el día y la noche tienen la misma duración. Este fenómeno da pie al inicio de la primavera que abarca las fechas del 20 al 21 de marzo en el hemisferio norte y en el hemisferio sur comienza del 20 al 21 de septiembre. Rituales de primavera para cargarte de energía Existen diferentes rituales que se pueden realizar para aprovechar toda la energía que nos trae este nuevo ciclo. Por cierto, aquí te mencionaré 5 que te llenarán de vibra positiva. 1. Energía positiva para el futuro Sin duda, como sucede en la primavera, muchos aprovecharemos para resurgir y tener un futuro mejor y con este sencillo ritual lo conseguirás. Para esta nueva etapa en tu vida, solo toma lápiz y papel, comienza una lista de metas e ideas objetivos a corto, mediano y largo plazo. Añade cosas sencillas conscientes de que las lograrás hacer con toda la esperanza y la fuerza del universo. 2. En busca de la felicidad Los últimos años han sido complicados y es hora de dar paso a cosas positivas. Si estás en busca de la felicidad que mereces, dale la bienvenida a la primavera haciendo cualquier cosa que te haga feliz. Sal por un helado, camina, corre. Que ese primer día no sea el único y que a partir de ese momento se vuelva una costumbre hacerlo todos los días. 3. Atraer la pureza Si tu objetivo es llenar tu espacio y tu ser de pureza, no olvides vestir de blanco en el equinoccio de primavera. De este modo podrás abrazar las energías que llegan con el cambio de estación. 4. Para atraer el amor Y si eso es lo que buscas en este ciclo, solo sigue este sencillo ritual. Deja una copa al sol para que se cargue de la energía del equinoccio durante al menos una hora. Una vez pasado ese tiempo, llévala a tu habitación y ponle dentro 3 limones verdes limpios. Y pon la copa sobre un mantel blanco o un trozo de tela blanco. Imagina tu pareja ideal y trata de fijarla en tu mente. Cuando los limones comiencen a marchitarse, cámbialos repitiendo el mismo procedimiento. Y 5. Atrapa todas las energías positivas. No hay nada mejor que un baño energético para atraer toda la buena vibra. Prepara una infusión de las 5 hierbas. Ruda que purifica la energía. Salvia que bloquea las mentiras a tu alrededor. Eucalipto que mejora el ánimo y potencia la buena salud. Mirra que combate las malas energías. Y enebro que aleja a las personas tóxicas de ti. Hierve 2 litros de agua y agrega una cucharadita de cada una de las hierbas. Retira del fuego, espera a que esté tibio y después disfruta de este baño mientras imaginas la negatividad saliendo de tu interior sin regresar. Este equinoccio con estos 5 rituales de primavera podrás obtener toda la carga de energía completa para iniciar un nuevo ciclo este 21 de marzo. ¿Cuál harás? Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora.